Hoy el protagonismo del PSN ha estado en este hombre, Antoni Magdaleno, candidato al Senado, quien ha valorado las medidas que plantea su partido en materia de emergencia climática, para lo que no es casualidad, ha dicho que se haya impulsado un Ministerio de Transición Energética. Para esta campaña electoral incluimos importantes medidas para esta cuestión, como es la ley del cambio climático y la transición energética, la reforma del mercado eléctrico, la apuesta continua por las energías renovables o el coche eléctrico, entre otras medidas.